Bueno, mi nombre ya saben, creo la mayoría, que soy chelo, soy su guía acompañante o guía correo, le voy a acompañar durante todo el circuito y nuestro conductor se llama Mimo, es italiano, Mimo, un nombre bonito, ¿no? Mimo. ¿No? Mimo, da muchos mimos. Viene de Doménico el nombre, de Domingo en español. Bueno, pues voy a intentar hablar despacito, de devagar para estas personas que vienen de Brasil, para que me enten también. Entonces vamos a ver las nacionalidades que llevamos, que creo que son bastantes, aparte de españoles, que hay españoles, varios, hay mexicanos creo también, hay argentinos también, hay brasileños también, peruanos también, ¿quién más? ¿Nas más? Bueno, ya, bastante. Italiano, o sea, vamos completitos. Bueno, pues todavía no estamos en el grupo total, el grupo total vamos a ser 37, un número bien, porque no estamos completos en autobús, nada. Entonces, es un grupo bien, 37 personas, porque ahora hay uno que está viniendo en autobús de España, que llega hoy al mediodía, ya nos encontraremos con él, y después llegan también del aeropuerto, porque ahora nosotros les vamos a dejar en el centro, vamos al centro, para que aprovechen el último mañana libre, aquí en Milán, y después vamos, Mimo y yo, vamos a ir al aeropuerto a acoger varias personas que quedan, no solamente de nuestro grupo, sino también de otros grupos, pero bueno, algunas personas, nada más. Entonces, hoy va a ser de la siguiente manera. Ahora, como ya he dicho, vamos a bajar, dejarles en un punto central, al lado del Duomo, y al lado de donde nos vamos a citar para el almuerzo, para el almuerzo, le voy a decir la hora. Luego, cuando lleguemos, le diré la hora para almorzar. Y de ese mismo punto, también será la salida para Verona. La salida para el almuerzo, 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 la salida para la salida para el almuerzo, o elevador. ¡Ah! ¡Ah, si pagar dos euros! ¡Dos euros, nocio! Voy a dejar más pés, ¿no? Sí. ¡Ahora! ¡Suscríbete! 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 Más información www.mesmerism.com Gracias. 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 Sí, buena suerte. Un gran vida para ti. Gracias. ¿De Japón? Brasilia. ¿De San Paolo? Buenas noches. Gracias. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Es tu marido. ¿Es tu marido? Sí. ¿Cuántos hijos? ¿Nos tienes tu daughter? ¿Cuántos hijos? No. ¿Cuántos hijos? ¿Cuántos hijos? ¿Cuántos hijos? ¿Curado para ti? Gracias. ¿Cuántos hijos? ¿Cuántos hijos? ¿Vale a comer? ¡Claro, confí! ¿Claro da 1M? ah, ¿eh? ¿no? ¡¿ah! hay un día que se puede hacer una noche ¿no? 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 es. mil años. Con periodos de mucha riqueza y de poder también, pero Venecia terminó su estado libre en el año 1797, cuando Napoleón Bonaparte ocupó Venecia. Pero enseguida dio la ciudad a los austríacos. Otra vez se repitió la historia. Venecia bajo poder francés, otra vez bajo poder austríaco, hasta el año 1866. Aquel año ya, por razones políticas, Venecia se unió al reino de Italia. O sea que Venecia es italiana desde hace poco, ¿verdad? Desde el año 1866. Bueno, esta es la historia contada rápidamente. Los canales, Venecia se inunda, que todo el mundo lo sabe, ¿verdad que sí? Cuando ocurre esto, muchas veces es encontrar el agua más arriba de las rodillas. Caminar por las calles es tener este problema. Y no solamente Venecia se inunda porque los canales se desbordan, sino también porque el agua se filtra, sube y rompe por las calles. Parece que se ha roto una tubería. Así también se inunda Venecia. Me han comprendido ya como una ciudad, ¿verdad que sí? Bueno, pues a pesar de todo esto, ahí tenemos Venecia en pie, a través de los siglos, que todavía refleja la riqueza que tuvo Venecia, el esplendor que tuvo Venecia. Vino en aquellos tiempos, hizo este edificio que dentro instaló la industria del molino, donde se molían los cereales, hacía la pasta, pero todo quedó cerrado después de la Segunda Guerra Mundial y el molino también quedó cerrado. No se ha casado mucho tiempo cerrado. Hasta hace un par de años que se ha convertido en esta ala que ya iniciamos a costear a la derecha, ahí está la del edificio, son apartamentos y el resto del edificio se ha convertido en uno de los hoteles más caros de Venecia. Este hotel coge el nombre del edificio Molinos Tukin, ahí lo vemos, de la cadena 5. Bueno, pues vamos a ver el edificio tal y como fue construido en su tiempo, pero va a ser así por toda la ciudad. Estos edificios están prohibidos cambiar su imagen, tal y como fueron construidos. Así se mantienen durante siglos. Imagínense que antes del año 1000 ya se construía en Venecia, entre el año 1000-1200 algún que otro palacio y así durante siglos hasta la ocupación austriaca del 1800. Y ahí se quedó toda la arquitectura mezclada por toda la ciudad. Observen ambos lados, que ya vamos cruzando la ciudad, como dije, qué cantidad de arquitectura, a cada momento cambia la estructura. Al máximo que se le puede hacer a estos edificios es cambiar el color de la fechada. Dentro se puede hacer lo que quiera, pero fuera aún no. Y qué suerte que tenemos de ver todos estos edificios en pie. O sea, acuérdense que van a ver una ciudad antigua, no esperen ver una ciudad ni moderna ni nueva, no. Tienen que apreciar la ciudad por lo que es antigua y que, por suerte, todo está en pie todavía. Cierto que los troncos que hay debajo van cediendo al peso porque saben también que Venecia se sumerge poquito a poco, ¿verdad? Luego, más tarde, les voy a hablar del proyecto que hay para salvar Venecia de las hidupcaciones, el proyecto Mosque. Si os ero, también hay muchos campanarios. Porque al inicio de la historia de esta ciudad llegaban muchas órdenes religiosas, hacían monasterios por todas partes, que más tarde se convertían en iglesias. Yo les diría esto, entren a las iglesias, son auténticos museos. Allí los mejores pintores dejaron su obra, su mano de obra. Tintoretto, Obelini, Tintiano y muchísimos más. O sea que vamos cruzando el casco urbano de Venecia. Aquí es donde está la zona de San Marcos. Están los canales, los botoleros. Esto es un archipiélago unido con sus 416 fuentes. Esto es una formación de 118 islas. Pero Venecia no solamente es esto, también es la laguna que ustedes van a tener el placer de ver con las islas dentro. Así todo hace un total de 130 islas. Vamos a encontrar, ahí la tenemos a la izquierda, la Iglesia Santa María del Rosario y de los jesuitas. Esta obra arquitectónica es del arquitecto Masari del año 1700. La iglesia es mucho más antigua y dentro también está muy bien decorada por algunos artistas como el cienfolo. Ahí tenemos la iglesia de Santa María del Rosario y de los jesuitas. Pero enseguida a la derecha vamos a encontrar otra iglesia muy importante en Venecia, la Iglesia del Redentor. La Iglesia del Redentor es el siglo XXI. 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 y lo vemos. Se llama así porque en el año 1500, sobre todo en aquellos años, al comienzo entraban algunas jóvenes adolescentes que las familias entraban allí en régimen de clausura. Solamente salían de allí cuando la familia les había preparado el marido. Si así no ocurría, estas jóvenes se quedaban allí toda la vida, ¿verdad? Como en Cristo la historia. Y también entraban otras jóvenes que habían roto con el novio, que ya ni podían entenderlo bien y mucho menos casarse. Se le daban dos opciones, o se hacía monja o se hacía cortesana. Bueno, a la izquierda también tenemos el edificio blanco que están reparando, punta de la aduana se llama. En el 1200 y durante siglos a este edificio llegaban las naves de los comerciantes de Oriente y de Occidente. Allí paraban, pagaban la aduana y ya podían navegar por el Canal Grande. Iban a Rialto, donde está todavía el mercado de Venecia. Vamos a ver un poquito de Canal Grande, porque verán que es más estrecho que este. Es un canal más largo, casi cuatro kilómetros de longitud. Eso sí, ambos lados del Canal Grande se construyeron los mejores palacios de Venecia. El Salón del Mundo, como todo el mundo le llama. Observen que la plaza inicia con dos columnas. Fueron traídas desde Oriente en el año 1123. En la columna de la izquierda vemos la figura de San Teodoro, el antiguo patrón de la ciudad. En la columna de la derecha, el león alado, el símbolo de San Marcos y de la ciudad. Al fondo de la plaza, la Torre del Reloj, que tiene unos moros en bronce que tocan la campana con sus martillos al momento de dar la hora. Esa torre es del año 1496. La Basílica San Marcos, que dentro de poquito ustedes van a ver todo esto. Y también el Palacio Ducal. Ahí lo vemos. Este edificio es del año 130, una de las joyas de la arquitectura veneciana. Durante siglos aquí estaba la residencia del Dolce y también la sede del gobierno de Venecia. Bueno, estos islotes que vemos, los venecianos, sobre todo el gobierno, las utilizaban en aquellos tiempos como lugar de peregrinos. Aquí llegaban muchos desde Europa, descansaban en estos islotes y luego salían por el mar Adriático hasta la Tierra Santa para hacer su peregrina. También estas islas han servido para hacer la cuarentena. Muchas veces el gobierno tenía como precaución aquellas naves que llegaban desde países lejanos. Aquí es donde amarraban a aquellos pasajeros, hacían 40 días, cuando abandono, daban síntomas de enfermedad, ya podían. ¡Suscríbete! 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 Por favor, se los dejes un poquito, o aquí también, venga, venga. Ok, creo que son todos, ¿no? Sí, son todos los señores, yo les dejo, ya saben, todo el resto, me voy a poner a la cita. Venga, hasta luego. ¡Chao! Ok, señores, señores, buenos días a todos. Bienvenidos aquí. Sí, mi nombre es Tonia, Tonia. ¡Chao! Escuchame, aquí, si quiere, puede sacar foto, puede filmar, pero una cosa más importante, sin flash, por favor. Sin flash. Claro, va para mí, ¿vale? ¡Carnaca! Maestro, señor Mario, y ahora va a hacer un carrocito, es un florero, en este caso, es la técnica del video asombrado. Ok, va a hacer un carrocito, un florero, para que ya sea. Temperatura más o menos 1.200 grados centímetros. Esta es la razón por la que el material es casi líquido, muy suave. Y todo el trabajo es hecho completamente a mano, utilizando pinzas, que quedan sin barra de hierro, sin máquinas, sin morro. Todo el trabajo. Y ahora va a soplar otra vez, para agrandarlo. Ahora mira, lo va a cortar, la parte más alta, prácticamente, lo pone al otro lado. Se puede trabajar la parte superior, la boca, el carrocito de florero. Y ahora lo pone otra vez adentro del horno, para más o menos, sobre unos minutos, para calentar, calentar. ¿Me comprende bastante? Sí, sí, sí. ¿Señor de Brasil? ¿Comprende? Sí, sí. ¿Comprende? Sí, 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 sí. Y ahora, vamos a ver la parte más interesante. ¿Cómo el maestro lo va a abrir? ¿Puedo dar un sentadito? ¿Va, vada, vada? ¿Qué es eso? ¿Cómo lo puedo? ¿Va, todo lo va a hacer el diseño? Aquí está. Cuando la pieza está terminada, esto la pongo en el otro fondo más pequeño allá al lado, donde se fría, es fría, para más o menos 24 horas, porque se lo ponemos aquí afuera hasta unos 2 minutos, los 3 minutos, ahora vamos a ver, vamos a ver como se hace una pieza maciza, es un animalito en este caso, es una esculturita, va a ser un caballo pequeño, el material es color naranja, claro, solamente para la temperatura, la temperatura es muy alta, los líneos blancos, transparentes y color, no, arena, sol, potasio, es como un material, como un mineral, la piedra, esto puede ser puna, se puede ser puna, esto puede ser puna, esto puede ser puna, esto puede ser puna, esta prácticamente, esta, arena, sol, y potasio, lo ponemos dentro allá, hasta media hora, una hora, es casi libre. ¡Gracias! 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 Lesión duro loco Entonces hay que tomar la pantalla Gracias. 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 E em Milão vocês rodaram lá o pé no touro? Sim? Rodou? Milão? Lá na galeria. Milão. Tem o touro na galeria. Vitório Emanuel. Vitório Emanuel. Tem o touro. Tem o touro. Com o saco do touro você pisa e faz assim ó. Sim. Para cortar. É, é. Foi a mulher falando. Ah, falei, né? Você foi, você fez. Você fez. É, disse que é tradução. Você roda e dá sorte para você montar. Ah, que brilhante. Um monte de gente. Você não viu? Um monte de gente. Eu acho que a gente tirou a perna desse cara. Bem no cheiro. Bem no cheiro. Bem no cheiro lá. Eu vi uma mulher apontando assim, mas eu não sei. Se você fez. Um monte de gente. Especialmente. Um monte de gente. Ah, é. Sorte de cara. Um monte de gente. Abra o truque. Ahahahaha. Tá bom. Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Monte Vesuvio. Gracias. 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 Aqui é o horóscopo. Aqui é horóscopo. Ó. Aqui é horóscopo. Câncer. Gêmeos. Ouro. Aquário. Gêmeos. Gêmeos. Ouro. Gêmeos. Gêmeos. Ouro. O que é ali? Acho que é... Ouro. O que é ali? Ouro. Câncer. Ouro. Ouro. Ó. Gêmeos. Ouro. Ouro. Deepima. Câncer. Ouro. Câncer. Fâncer. uns. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Estamos na ilha de Regina? É Regina. Estamos vendo restos arqueológicos. O que é isso? Uma tumba? Sei lá. Parece uma tumba aqui, ó. Aqui parecia uma casa. Uma fila. La ciudad de Guadalupe ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que se llama? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.